Entonces, bueno, es bastante complejo para nuestro sistema, ¿no? Conforme a lo que nosotros entendemos, cómo está organizado el Estado. Para conversar sobre eso y nos aclare un poquito mejor, estamos enlazados telefónicamente con el internacionalista de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Ramiro Escobar, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, muchas gracias. Buenos días, gracias por la llamada y buenos días a los que le vienden. Bueno, buenos días también. Bien, quisiéramos que nos pueda esclarecer la situación. ¿Es posible hacer esta comparación, como lo ha hecho por ahí algún parlamentario? ¿Cómo podríamos entender mejor y cómo funciona el sistema canadiense? Bueno, mira, no se puede establecer ciertas analogías, pero no se puede decir que es exactamente igual, ¿no? Me explico. Canadá, en efecto, es una monarquía parlamentaria. La jefe de Estado, la reina Isabel, tiene una gobernadora que es Yuli Payet. La disolución del Parlamento en Canadá se da en un plazo máximo de cinco años, cuando el primer ministro, en este caso Jacín Trudeau, hace una consulta con la gobernadora, hace un mismo nombre en consulta con la reina, y con la reina para proceder a la disolución del Parlamento. Ojo, lo puede hacer en cualquier momento, en el plazo de los cinco años, ¿no? No es que no hace cuando se aproximan los cinco años. Con frecuencia se ha hecho antes de los cinco años, pero está dentro del marco legal hacerlo. En ese sentido, creo que efectivamente es un sistema distinto, es un sistema parlamentario, pero, ojo, este es un sistema que existe también en países como Francia, que son presidencialistas o semi-presidencialistas, como acá, donde hay un presidente y hay un parlamento y hay otro control parlamentario, ¿no? Lo que quiere decir es que no es un mecanismo, digamos, extraño en sistemas democráticos estables. Y la justicia, lo que está haciendo el presidente acá, y que está proponiendo, tampoco escapa dentro del marco legal. Él tiene la facultad de disolver el Parlamento si es que le rechazan los gabinetes frente a una propuesta que presenta el Parlamento, ¿no? Y lo que ha propuesto es adelantar las elecciones vía un mecanismo de modificación constitucional. Entonces, el parentejo es político, no institucional, exactamente. Y eso es lo que está pasando en este momento en Canadá, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las razones particularmente de este caso del pedido de disolución del Congreso en Canadá por parte del primer ministro? Lo que pasa es que él se le estaba acercando el plazo máximo para disolver el Parlamento y llamar a elecciones. Entonces, tenía algunas turbulencias políticas, por ejemplo, una asociación de corrupción contra una de sus ministras que habría favorecido un proceso judicial de una empresa que no tenía, no había cometido, digamos, las propelías en el Grupo Canadá, sino en la Libia de Mamar Gaddafi, ¿no? Para que te déjate un poco la magnitud, la diferencia entre la corrupción de allá y la corrupción de acá. Lo otro era que también había estado desprestigiado, muy criticado por un viaje de guiso a la India que se convirtió en frígono, pero él ha buscado un momento en el cual está cerca del plazo, en el cual su partido, el Partido Liberal, que no es exactamente como los partidos liberales de acá, los movimientos liberales de acá, no lo puedo explicar, estaba con un cierto viento a favor electoral, con un treinta y tantos por ciento de los encuestas entre el Partido Conservador, que es un símil al Partido Republicano norteamericano, ¿no? Y entonces, en ese momento, dentro de la ley, dentro de una coyuntura política determinada y sin mayores reacciones en el sistema político canadiense, llama elecciones para el 25 de octubre. Curiosamente, es una campaña muy corta, que dura aproximadamente seis semanas para que nos demos cuenta de cómo en el Perú las elecciones son como tormentosas, duran muchos meses, de que acá los recursos políticos se resuelven más o menos rápidos, ¿no? Además, y no generan la inestabilidad que se genera en el Perú, ¿no? Acá, cuando va a haber elecciones, para empezar, los inversionistas todos se tiran para atrás a ver qué sucede, viene un ambiente de incertidumbre, pero eso también por el tipo de política que se hace en América Latina, ¿no? Las propuestas también tan extremas unas de otras, es una realidad completamente diferente, eso es lo que quisiera que podamos entender también, ¿no? El contexto es completamente, es otro. Sí, claro, es diferente. Ahora, en todos, ahí se trae expectativas y hasta temores frente al enlace electoral, ¿no? Si no, miremos lo que ha pasado en Estados Unidos, o en Brasil, ¿no? Donde han ganado personas que estaban, por ejemplo, en Brasil en los sistemas políticos, y por supuesto hubo preocupación en la ciudadanía, en los inversores, frente a lo que podría pasar, ¿no? No es único de América Latina o del Perú, pero la estabilidad de los sistemas democráticos o los sistemas institucionales permite amortiguar un momento de este tipo. Lo que ocurre acá, a mi juicio, es que nosotros estamos manejándonos por el momento dentro del marco constitucional. O sea, en ningún momento que se hizo el presidente Vizcarra vulnerado la ley ni la Constitución ni nada por el estilo. No, ha hecho propuestas que pueden ser polígicas discutibles. Lo que está pasando es que no estamos acostumbrados a procesar estas propuestas dentro del marco legal, dentro de negociaciones que deberían ser más sensatas, más serenas, y estamos en medio de una tormenta cuando, como estamos viendo en otros países, ocurre esto con bastante sorpresa. Esto ocurre en Francia, en Alemania, en Italia, en Irán, en Israel, y no se sabe el país. Acá creo que nos falta una madura en política para subir esto con más información primero y con más serenidad política. Claro, absolutamente. Ahora, volviendo a Canadá, aquí esto es un sistema bicameral, existe un Senado y una Cámara de los Comunes. Lo que se disuelve es la Cámara de los Comunes. El Senado sigue, ¿verdad? La Cámara de los Comunes tiene 338 miembros. El Senado, 105. La Cámara de los Comunes es la que es elegida, el Senado es designado por el primer ministro, siempre en consulta con la Bernadora Larreña. El partido que gana las elecciones para la Cámara de los Comunes es el que designa al primer ministro, en este caso es Trudeau, y vuelve a ganar el partido libre, Trudeau va a volver a ser el primer ministro. Me parece que esto está dentro de lo posible porque a pesar de las críticas que se le ha hecho, tiene una fuerza electoral todavía consistente que le puede permitir un segundo mandato. De acuerdo, muchísimas gracias por este enlace con nosotros, nos ha servido mucho para poder esclarecer y conocer un poco mejor este sistema canadiense. Gracias, hemos estado conversando entonces con Ramiro Escobar, internacionalista. Nosotros nos vamos, es un tema para discutir, sin duda.